Bueno, Maxi, felicitaciones por haber entrado reducido, venías buscando el gol. Está bien que en otras situaciones, cuando tenías para rematar, hiciste el pase, como por ejemplo el gol a Pedroso, se viniera a la cabeza del tercero contra Artestense, pero hoy finalmente la pudiste meter vos. Imagino una satisfacción muy grande para vos. Sí, la verdad que sí, era algo que venía buscando, quizás por mis características de juego, quizás si veo un compañero mejor no tengo problema en cada gol el otro, pero siempre la sensación y la satisfacción de convertir es muy linda y se vio en un partido muy importante con la gente que llenó la cancha, así que muy contento. Maxi, ¿hacés de cuenta que soy un hincha común y que el último partido que vi al Magro fue contra Barraca Central, el último partido del año pasado? Después no vi más nada al Magro, no supe cómo salió, no vi la tabla, nada. De repente vengo a la cancha, al Magro ganó y entra el reducido. ¿Qué pasó? Creo que, bueno, si viste ese partido es otro equipo totalmente diferente. Realmente la llegada de Carlos, la verdad que fue fundamental. Encontró el esquema que mejor se adapta a los jugadores que hay acá en el club. Pide que el equipo salga jugando, que intentemos jugar todo el tiempo y creo que por los jugadores que hay, mismo para cualquier jugador, creo que un técnico que pida eso es muy lindo, ¿no? Y se demuestra que en esta categoría, aunque muchos digan lo contrario, se puede jugar bien al jugador. Y decime, en cuanto al partido de hoy, ¿edura la marca, no? Te vi ahí un par de veces con el 3, que ibas, que venías con pena, que bueno, seguramente lo habrás explotado más una vez. Imagino que duro los defensores de Chaca también. Sí, como todos. Todos, nadie te va a regalar nada, ¿no? Cada uno pelea por los suyos, pero creo que fue una lucha legal y eso es lo importante. Malcín, te pido una opinión de la gente, porque, bueno, no sé si vos le das mucha importancia a lo que es las redes sociales, pero, más que nada, el Facebook se venía hablando mucho de las fiestas, de los globos, la familia y demás. ¿Lo viste así? ¿Pudiste sentirlo de alguna forma dentro de la cancha? Sí, yo sabía también por lo que pensé por lo que iba a hacer hoy. Pero bueno, uno trata de estar al margen para no distraerse en otras cosas, pensando más en el partido. Y bueno, después sí, después del triunfo, disfrutar la fiesta que hizo la gente y haberle dado una alegría que quizás hace mucho no se le venía dando. Maxi, te voy a la última. Me parece que el pinche no sale campeón, ¿sabés por qué? Sí, porque bueno, ahora le ganó Platense y lo dejó afuera, pero bueno, es una satisfacción doble para el hincha, así que muy contento. Muchas gracias.